hola muy buenas bienvenidos de nuevo a mi canal como sabéis hace muchísimos tiempos que no subo vídeos por problemas de la vida ya sabéis el trabajo y tal te obliga a pasar más tiempo con la familia y dejar cosas de lado pero bueno bueno nada ante todo el pedido de disculpas a todos vosotros a los pocos seguidores que me seguís espero que seáis más dentro de un tiempo para y seamos una gran familia bueno hoy hoy vengo ante todo felices navidades y próspero año nuevo como sabéis hoy es día 30 y como día 30 os felicito de antemano el año nuevo así que ahora vamos a pasar a explicaros el nuevo juego que voy a jugar porque el de elder scrolls online lo tengo un poco apartado últimamente han salido muchas muchas novedades para el de division división no sé si lo conocéis no lo conocéis pero a mí me encantó en su día pero por motivos ajenos a mí por problemas del juego lo tuve que dejar lo tengo en la consola y lo tengo en el pc así que voy a empezar a grabar una serie de vídeos con las nuevas novedades del division y la en modo historia lo voy a empezar a ver si puedo ir trayéndose algún vídeo de información otros de gameplay veremos no lo sé no lo sé no lo sé perdona que sigo yo sigo nervioso con la cámara pero bueno pues nada a lo que iba a lo que iba vamos a empezar con el juego que os parece bien espero que os guste y apoyéis el vídeo con unos buenos like y ante todo si os gusta suscribirse para más información así que nada empezamos bien ya estamos aquí vamos a ver probar el juego esto es el subsuelo una la primera ampliación que sacaron en el division y vamos a ver grupito no voy a hacerlo solo va a hacerlo solo endifícil ahora confirmar operación y entramos para dentro cogemos munición ante todo recordar siempre coger abastecimiento bien y aquí entramos al juego bueno a la partida espero que os guste te cuento agente parece que los cleaners han montado un almacén de suministros enorme en los túneles así que tenemos que hacer algo antes de que le peguen fuego a todo esto aviso saliendo de la zona segura este juego ha mejorado muchísimo muchísimo he estado jugando mucho al destino 2 pero la verdad que ahora mismo el juego está sin contenido yo juego al destino 1 también jugué en su día al destino 1 y la diferencia es abismal hombre el destino 1 tiene un recorrido de 3 o 4 años y claro hay diferencia pero lo que más me gustaba el destino 1 era las armas que las podías configurar tenían diferentes perks o sea diferentes habilidades cada una te podías tocar y podías farmear para que te tocasen con las habilidades que querías tú que querías munición explosiva en el arma pues tenías que pasar rato e intentar buscando el arma que te tocase pero es lo guapo del juego a ver vamos a ver esta se nos da no sé ahí va que este va por tiempo encima y encima hay que subir por arriba espera, espera que me estoy liando estoy perdiendo el tiempo vamos, vamos, vamos vamos a ver por aquí no por aquí no a ver, a ver, a ver, a ver, a ver vamos, 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 vamos dónde está la entrada cajuín aquí, aquí mierda menudo susto me he llevado menudo susto me he llevado qué tal os trata la vida? espero espero que muy bien la verdad que yo no tengo una buena racha la verdad pero bueno solo de menos ratatatatata mira ahora te pongo una torreta que los va a quemar vivos epa ep ahora perdonad esto es cuando lo veáis en rojo esto esto es una bomba eh mierda ahora me quemo me han jodido la torreta ta 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 adiós es tan difícil lo podria poner en desafiante pero para el primer contacto con el juego prefiero que que lo veáis un poco todo más adecuado y no se os haga cuesta arriba porque en desafiante con el equipamiento que llevo con este personaje no es el adecuado ratatatatatata esto es un subfusilo que llevo ahora no me puedo detener mucho porque queda un minuto y medio y no os puedo enseñar los menús pero en cuanto termine esto os enseño los menús a ver que hay que hacer destruyó los suministros donde están los suministros estos son los suministros bien 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 ahora estoy en contra los suministros dos de tres espero que no vaya por tiempo bueno cuando empiece el modo campaña os enseñaré los menús todo bien y os iré explicando para la gente nueva que no conoce el juego deciros que os lo recomiendo ahora mismo os lo recomiendo antiguamente hace un año no el juego estaba roto y era hacer todo el rato lo mismo pero ahora con las raids y todo lo que hay que hacer las tareas semanales las tareas diarias los farmeos de armas uff tienes mucho contenido aquí a ver todo es relativo hay gente que dice que que este rato hace lo mismo pero para mi no me lo parece tienes para conseguir mucho equipamiento puedes modificar tu equipamiento para subirlo más para cambiar las estadísticas de todo vamos a lo nuestro mira como veis aquí hay un fuego si pasa por aquí te quema pues cuando eso lo va a hacer para que lo veáis ahora me estoy quemando lo ves pero si hago esto siempre hay algún objeto en el que puedes pues eso anular estas trampas en algunos sitios hay estas cosas o eléctricas o de fuego pero puedes pasar yo que se por un obstáculo como esto puedes pasar por un obstáculo y todo esto estaría lleno de fuego pero podrías pasar por aquí y sería la única forma de no quemarte o de no electrocutarte bien sigamos advertencia se han detectado enemigos vamos a poner la torreta aquí eh 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 quieto quieto quémate quémate el infierno vamos 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 por ellos ya está nadamos una vuelta esquivamos un poquito cambiamos de arma porque se pueden cambiar de arma tiene tres tipos de arma tiene la primera la secundaria y la pistola de mano como quien dice la de mano a ver mira esta tiene munición infinita la pistola de mano o el cañón de mano porque solo es es la tercera arma como quien dice tiene munición infinita o sea cuando te quedas sin munición en la primera secundaria siempre tendrás munición infinita con la pistola claro esta hace mucho menos daño bueno espérate que me estoy perdiendo que yo me pierdo aquí que no veas a ver donde está se supone que está por aquí y es esto bueno bueno si lo dejamos vamos a mucho mejor abandonando zona del efecto le damos al ascensor espero que se esté escuchando bien que hace tenía el micro desconfigurado y no había forma de ponerlo me hacía un zumbido y hasta que le he puesto esperemos que se escuche bien ahora que se me olvide dejar de estar siete meses siete meses por lo menos sin subir ni un vídeo si de pronto pero bueno esperemos que de poco en poco vaya retomando el canal porque mi idea es esa retomar otra vez el canal hace de vez en cuando un vídeo no como antes que hacía un vídeo diario pero me daba mucho trabajo la verdad y no tenía no me sobraba tipo para nada ni para novia ni para nadie así que me lo voy a tomar con más tranquilidad porque esto es un hobby y normalmente es un hobby vamos no lo veo en una obligación ni nada la verdad la verdad que que gracias a ello jugaba unos juegos a muchos juegos que no jugaba este no es el caso porque yo juego en la consola de Division recordaros que estoy en Xbox One con el perfil de Vampire 069 o o Vampire XXX dispositivo de interferencia activo plata, plata, plata a darle desparcelo eh, eh, eh a escondernos que estos son élite vais a ver los bichos más fuertes que son élites amarillos voy para allá bien, bien para el pelo este eh, eh, eh nos curamos un poquito este es el botiquín con la cruceta a la derecha en este caso la cruceta porque yo utilizo el mando de la Xbox One que me da mejor la verdad en mis tiempos en mis tiempos jugaba al WoW al World of Warcraft con teclado y no se me daba mal pero dejé de jugar hace muchos años y me acostumbré al mando y no hay forma de quitármelo ya soy más manco con el teclado que otra cosa eh, este es el jefe este es el jefe eh, aquí hay un aparato que me impide hacer habilidades hacer habilidades no eh, como es esto activar las habilidades ¿no veis el simbolito arriba encima de mi cabeza? pues eso es un el simbolito de que alguien algo me está enterando mis habilidades y no me dejan activarlas vamos a buscarlo no haría falta porque realmente para esto lo veo fácil oís un ruidito ese es el ruido del del aparato este que me está inhibiendo las habilidades ahí está mira, mira, mira esto es bien, vamos a por el jefe ahora y ahora cuando termine esto cogemos la recompensa y empieza el personaje nuevo bueno, a decir que yo suelo ver el canal de Kraycheck a ver si lo conocéis trae buena información mira, me han dado una condecoración trae buena información y te lo explica todo muy bien rango 8 alcanzado Vampir 1985 como veis este es mi perfil en en Steam así que si queréis agregarme estáis a tiempo bueno mi perfil en Steam o en el juego ahora no estoy muy seguro mi perfil en Steam es otro es otro pero bueno me podéis agregar al juego y ya está bueno cogemos aquí al final de la misión te dan un cofre me han dado una ganzúa y herramientas salimos de la misión operación completada bueno bueno que tal os parece el juego yo sé que este juego a ver ya tiene dos años ¿no? dos años o año no perdón un año tiene que han salido las ampliaciones bueno decir que yo tengo todas las ampliaciones creo recordar vamos la primera fue su suelo la segunda supervivencia y la tercera hasta el fin puede ser era un modo de PvP bien este es el underground este es un sitio apartado del juego y aquí dan ahora están dando muchos objetos exóticos ya sabéis hay objetos azules objetos verdes va de menor a mayor ahora os explico primero los verdes después los azules después los violetas después los amarillos después los verdes verdes forforitos que son los clasificados después los exóticos y ahora está un lote eso lo explicaré más adelante clasificado de la quinta y sexta pieza del lote clasificado no sé si me explico creo que no la verdad eso que a medida que os voy os vaya enseñando lo iréis pillando a ver mira como veis aquí llevo cuatro piezas para llevar la quinta pieza o la sexta que me dan bonus especiales tendría que tener un objeto que es igual que estos pero con una carpetita ahí en la parte derecha al lado del 5 en la parte derecha donde pone el 2 ahí iría un dibujito de una carpetita y ese es el set de la quinta pieza o sexta y aquí como veis mira con una pieza con bonificación lote de dos piezas distancia estación de apoyo más 30% bonificación lote de tres piezas duración de la estación de apoyo más un 50% o sea dura el doble vamos no un poco más un poco menos de la mitad estación de apoyo obtiene los beneficios de salvador inmunizador y reposición de inmunización al mismo tiempo o sea que me salva o sea si me tiran al suelo y no me matan me pueden levantar en unos segundos ya lo iréis viendo a medida que vaya jugando también me quita los estados alterados o sea el fuego la destrucción y tal me la quita y después el tercero es inmunizador y reposición de munición y la tercera y mientras esté en el área esta del de la estación de apoyo pues me va reponiendo la munición y no gasto o sea no es que me la vaya reponiendo simplemente que disparo y las balas no bajan o sea no gasto munición vamos eso sí en cuanto salga de ahí me va a gastar la munición y no no hay mucho más aquí para el underground este es el underground es su suelo aquí tenemos vendedor de lote clasificado bueno de cajas estas te cuestan créditos fénix que ya os he ido explicando que son los créditos fénix para la gente que no sabe y vende cajas seguidas de lote de equipo o sea con lote te toca equipo clasificado equipo clasificado es ya sabes en los verdes estos formolitos que os he dicho bueno este juego tampoco se salva del como hemos dicho no lo he dicho pero bueno no se salva de las cajas estas aleatorias todos los juegos últimamente van así que vaya vaya con los de los de battleground el battlefront star wars battlefront que vaya vaya con EA es de EA creo que si bueno me enrollo con más que una persión vamos a ver que hacemos ahora creo que voy a salir a la pantalla de inicio y vamos a crear el personaje pero no sin antes enseñaros la base está entrando en una zona segura suministros en camino enviando coordenadas bien aquí tenéis un método de armas me parece que era este antes era de armas no este es de diseños con estos diseños que cuestan créditos fénix los créditos fénix se consiguen a través de actividades o de matar jefes con esto podéis hacer equipamiento la verdad que yo no lo toco mucho pero nunca viene más no pasa nada nos vemos espero que se me esté escuchando bien porque no sé si voy a bajar un poco el volumen del juego que puedo hacer por ti a bajar un poco el volumen del juego no vaya a ser que a ver como es esto que no me acuerdo mapa noticias opciones ajustes aquí video gráfico sonido vamos a bajar un poco el volumen de los diálogos al 35% y esto lo bajamos ahí bien para atrás bien este es el vendedor de las cajitas estas de de pago os lo voy a enseñar entramos aquí si quiero conseguir moneditas de estas donde lo consigo a ver cartera hay 170 monedas tengo de cartera el dinero ese naranja es el de juego ir a la tienda lo ves aquí tenemos los chollos de las empresas que hay que pagar por todo pues eso hay mucha gente que se arruina con estas mierdas yo la verdad paso de esta mierda nunca no digo nunca porque lo hice en su día pero pero una como digo yo cuatro duros es que es para arrepentirse después o sea no lo hagáis os lo aconsejo no lo hagáis aunque os sobe el dinero es que es tontería perder el dinero en esto iros con la novia iros de vacaciones pero no gastéis dinero esta mierda que es una mierda mira aquí tienes el hasta el fin este es el modo jugador contra jugador el próximo día os lo enseñaré una partida hasta el fin aunque con este equipamiento nos van a dar por el pelo por todos lados pero bueno bien después tenemos el modo supervivencia modo supervivencia que lo tenemos aquí como veis con este personaje no he hecho nada de nada el modo supervivencia es un modo en el que se trata de sobrevivir todo te mata te mata el hambre te mata el frío y sales en pelotas como que dicen no en pelotas pero vamos sales con cuatro ropitas y hay una ahí afuera hay una tormenta que no veas que te va quitando la vida a medida que va pasando el tiempo tienes que ir consiguiendo ropitas y las armas las tienes que ir loteando de todos sitios o haciéndotelas tú mismo loteando piezas para hacerlas bueno que no os quiero agobiar que yo sé que es mucha información para el primer día así que aquí tenemos los eventos globales que están desactivados los eventos globales es una semana al mes y aquí suelen dar ítems exclusivos aunque después se agregan al juego pero esa semana da muchas cositas buenas yo la verdad que yo no lo he jugado no lo he jugado prácticamente nada los eventos exclusivos los eventos globales aquí tenemos las máquinas para modificar el equipamiento esta es la de estación de optimización que nos sube el nivel del equipamiento como veis esta es a ver donde está es una puntuación tiene una puntuación de 269 está ahí a lo del nombre el chequeo del reclamador veis un 269 pues es la puntuación del equipo esta por ejemplo tiene 274 si le daría aquí que no tengo necesitamos algún tipo de objeto especial es que a ver si podemos no me deja porque nos faltan cosas a ver modificación no bueno ya lo explicaré más adelante que ahora no es momento esta es la mesa de la mesa de fabricación la mesa de fabricación es donde puedes hacer tus objetos ahora estoy un poco perdido porque hace tiempo que no toco estas cosas y lo empecé a jugar ahí otra vez el juego aquí tenemos unas cajitas para abrir ya las abriremos vamos a mirar a ver que nos toca pero bueno al hijo subterráneo ah si esto es de lo que me van dando en el subterráneo por la experiencia que me van dando consigues cajitas y al abrirlas pues te dan equipamiento como veis de 272 de 266 ahora he visto como digo yo gente con equipamiento general de 290 de como mucho he visto yo por ejemplo soy 274 lo pone aquí abajo en la ruedita esta lo pone ahí equipamiento de puntuación de equipo 274 rango de la zona oscura 8 rango de subterráneo 8 rango de jugar contra el jugador 1 bueno deciros que es que yo tengo unas 7 8 personajes entre 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 ordenador y la consola pues en la consola tengo 3 perfiles no tengo nada o sea que tengo unos 7 o 8 personajes tranquilamente en nivel máximo no con la con el equipamiento máximo pero por ahí por ahí cogemos munición y salimos al menú del juego nos vemos si si ahora nos vemos bien este me lo hice hace un día pero vamos que me voy a hacer otro nueva partida y vamos a ver la intro está muy interesante la verdad que el lore del juego está muy bien no olvide que este viernes negro toca madrugar de toda la región haciendo que el viernes negro dicen que es su champions más de 140 millones rebajas en 9000 tiendas del área metropolitana han cambiado de más de 40 millones la gripe empieza pronto este año parece una variante desconocida de la gripe los expertos admiten estar y eso es un hecho constatado última hora tiene la primicia de informes por confirmar de un brote de viruela nunca nos va a pillar de improviso la guardia nacional va a caminar no hay trenes han cerrado los puentes esta es una guerra es un peligro real más muertes que el sida no hay suficientes vacunas para la población que te diga no es motivo para el pánico una ciudad entera en cuadro conocida como dinero mortal Central Park se ha convertido en un cementerio llegan informes de apagones fugas de gas incendios el gobierno no se espera otra noche de crímenes y saquías la gente de Nueva York necesita a todas las unidades incendio en Houston y Pete mi personal sanitario está muerto no disponemos de recursos nos tratan como animales no es lo nuestro no estamos preparados cuando nos activaron sabíamos que la situación era mala peor de lo que creían somos la élite agentes encubiertos muy cualificados nos llaman cuando todo lo demás fracasa no tenemos reglas ni límites nuestra labor es proteger lo que queda somos tus camaradas somos tus vecinos quizá hasta somos amigos cuando nos llaman lo dejamos todo todo somos de división de división bueno chicos y aquí empezamos nuestra historia lo primero que vamos a crear es el personaje vamos a ver uy que feo son todos la verdad que la personalización del juego es un poco escasa vamos a ver si podemos cambiar mujer a ver que tal las mujeres no mujer 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 pero ha visto pelo a ver si se puede cambiar esta ponerle coleta no 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 uy que feas uy que feas que horribles son todos los estilos militares no 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 pues bueno a ver varón a tomar por saco venga uy que feo este parece este parece que le ha dado que se ha muerto horrible a un bombata negrito no hace no joder que la verdad este mismo chico no este un yakuza no vamos a hacer venga color de iris bueno igual pelo a ver en yakuza así a ver un poco de perilla como yo un poco de pelo mal crecido pues desaliñado como es lo mismo decirlo marcas cicatrices parece joder joder sin cicatrices nada fuera pintura facial no 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 y no pintura facial no lo va a poner tatuajes vamos a hacerle una araña este está guapo la verdad accesorios podemos ponerle pendientes gafas pendientes pendientes y las gafas a ponerle unas gafas de estas de de chino mandalín pueden si estas son las que suelen llevar aquí los chinos en las películas de los yakuza a ponerlas bueno confirmamos venga si y empezamos vamos a ver bien ahora el tutorial no dice que nos cubramos aquí cúbrete en el marcador para iniciar la verificación de armas bien ya está cambia tu arma de mano arma principal comprobada cambiamos iniciada prueba de armamento espare a los blancos señalados muy bien arma de mano comprobada tenemos que ir al piso blanco agente agente al habla Luis Chang jefe de la sección noroeste de televisión ha sido activado porque Brooklyn se ha vuelto peligrosamente inestable cogemos munición el Isaac nos ha notificado sus progresos acuda al piso franco más próximo para pertrecharse debidamente y nada vamos a ver esto vamos al piso franco a ver que nos dice agente me confirman que tu compañera Fei Lau acaba de llegar reúnete con ella cuando entres mira nos cubrimos y podemos ir de cobertura en cobertura automáticamente lo ves le damos al botón o a una tecla no se que tecla será en el teclado ahora mismo bueno subimos ya iréis viendo al juego que está muy guapo muy guapo ya ha vuelto mucha gente al juego la verdad y vamos a ver esto así perderemos el barrio los rebeldes avanzan hacia aquí arrasando con todo que los esperen ahí con que han convocado a más agente Fei Lau de división me activaron a la vez que a ti formo parte de la segunda oleada no sé que ocurrió con los primeros pero nos han dejado mucho trabajo por hacer la información es escasa fracasar no es una opción no con Manhattan en cuarentena y Brooklyn al borde del desastre la gente como tú y como yo somos los únicos capaces de hacer algo sabremos algo más de lo que pasa una vez nos reunamos con el comandante más sobre la situación quien ha convertido las calles en un infierno cualquier cosa que pueda ayudarnos en nuestro cometido si me disculpas teniente el oficial Heisen y su equipo procesan los informes de situación si quieres ir al grano te animo a que hables con ellos complete su activación en el terminal para solicitar equipo y estado operativo de la directiva 51 bueno como identidad confirmada equipo SHD activado hablamos con este gracias a Dios que has venido agente y como veis nos ha mostrado en la parte de arriba en la parte del radar nos ha puesto las misiones secundarias que tenemos para hacer bien este mira esa lucecita que ha salido ahí esta ha subido el nivel este hombre vamos a ver vamos a hacer alguna misión secundaria y la principal del tutorial la dejaremos para la dejaremos para la principal la misión principal la dejaremos para el próximo día porque si no se va a hacer un vídeo muy largo bueno de hecho ya es muy largo vamos a hacer esta ¿ha visto? con la con la pistola he matado la pistola yo nunca me he puesto a utilizar solo la pistola pero como reto es un reto interesante la verdad bueno buscamos a este mira que gráficos eh tan guapos aquí una máquina retáctil un toro acercándonos al lugar marcado área asegurada enemigos naturalizados bueno ahora todo esto ahora que me acuerdo no me como veis ahí abajo a la parte izquierda me pone habilidad sin asignar hay que ponerse la habilidad que yo corro demasiado bien habilidades disponemos de habilidades tenemos habilidad de medicina habilidad de tecnología y habilidad de seguridad bien podemos coger primeros auxilios que no lo tengo perdón perdón lo tengo con candado tenemos pulse envía un pulse de reconocimiento que marca enemigos y alidad a través de paredes y coberturas esto cuando lo lanzas aparece aparece en el mapa con la luz roja aunque estén detrás de las paredes donde están los enemigos esto es como un bazoca es un bazoca dispara y pum y brota todo este es el escudo que está muy guapo yo lo suelo utilizar un escudo de antidisturbios y de momento son las habilidades que tenemos aquí tenemos un botiquín que nos cura aquí tenemos una torreta como la que os he enseñado pero esta es de munición de metralla de fragmentación o como que llamarlo bien y aquí tenemos una cobertura una cobertura de pared no para ponerla en la pared con esto pones la cobertura esta habilidad en una pared y te da más defensa ¿me entendéis? creo que así me entenderéis cuando a ver cuando tú tú ves esta cobertura ¿no? pues lanzas la la habilidad aquí y esta pared te da una defensa ¿no? pues con esa cobertura te daría más defensa e incluso más habilidades más adelante ya lo iréis predicando ahora lo que está me esto es el tutorial o sea que para alguien que ha jugado es fácil bueno fácil para el que ha jugado ya que no ha jugado ya que ha jugado cualquier juego de shooter o parecido de tercera persona es fácil es para introducirte en los juegos bien vamos a activar esto que nos lo pone confirmado recogida marcada JTF notificada misión secundaria completada bien excelente agente llevaremos la comida a la gente que la necesita ok como veis nos han dado un peto y en el inventario nuestro en el menú del personaje nos aparece un símbolo de exclamación eso es que tenemos objetos nuevos este tiene este es un chaleco de armadura 4 este es un chaleco que nos acaban de dar de armadura 11 de nivel 1 también como veis y es lo que nos vamos a poner después nos darán estos objetos con bonificaciones de salud de arma o de tecnología vamos a romper esto bien otra cosa mariposa como veis en el minimapa aparecen varias cosas la primera como veis un simbolito este azulito 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 es un objeto que tenemos por aquí las dos de arriba que tenemos más adelante es las misiones secundarias que tenemos para hacer en el mapa vamos a coger esto y nos dan la mochila bien cambiamos y destrozamos bien pistola 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 no podemos utilizar porque es de nivel 2 y nosotros somos nivel 1 todavía y aquí abajo están los modificadores de las armas que nos han dado un un cañón de calibre grande esto como se pone bien seleccionamos alarma entramos bueno aquí por ejemplo pone modificar mod aquí abajo en el menú lo veréis mod pues en el mando es la X elegir ranula ¿no? o sea podéis ir moviéndolo por aquí y en este caso como nos anda el cañón le damos al cañón bien perdón que me he confundido es que este modificador no es para este arma si fuese para este arma pues podríamos ponérselo vamos a ver si es para la pistola bueno de todas formas podemos mirar para qué es encaja en no hay armas válidas nos dice 17% amenaza de rodicita modificador de cañón grande encaja en no hay armas válidas porque no tenemos armas adecuadas para este modificador os lo iré enseñando con otras armas y otros modificadores a medida que vayamos avanzando en el juego y no hay mucho más ahora por hoy chicos el próximo día seguiremos con la misión secundaria que nos quedan y haremos la principal para quitarnos el tutorial y bueno pues eso que paséis buena noche de fin de año feliz salida y entrada de año hasta luego chau chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.